Música Yo no pude sacar la cámara porque era muy violento Mi nombre es Analia Cauceiro, soy actriz y en esta película represento a Albertina Carrick Odio las vaquitas de San Antonio y las estrellas fugaces y pasar por abajo de un puente y las vías de los trenes y los panaderos y que se te caigan las pestañas y el deseo antes de soplar las velitas en cada cumpleaños porque me pasé muchos años pidiendo que vuelva mamá y papá y todavía me pasa que no puedo evitar pensar cada vez que soplo las velitas que vuelva mamá y que vuelva papá y que vuelvan pronto En realidad es un solo deseo pero siempre lo estructuré en tres partes para que tuviera más fuerza Música 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 Música